Sí, sí, es certificar ante escribano público. Sabemos que el proceso es una llave para cada comparsa, debe haber seis llaves en realidad para poder abrirla. Una contiene la escribana y cada una de las comparsas. Se hace posesión de una llave de juego de candado. Y bueno, se abrirá el día... 72 horas del día 27, o sea, se estarán abriendo a fines de febrero. Es un acontecimiento competitivo para la ciudad, para todo el mundo del carnaval y la competencia. Así que bueno, un proceso más interesante que ya comienza a palpitarse el campeonato. ¿El tema de los jurados ya está solucionado? ¿Están designados ya los de cada una de las noches? ¿O se va a ir viendo semana a semana? No, ya hay una lista de jurados preparada, hay una lista ordenada, como para todos los fines de semana, para cada uno de los rubros. Sabemos que son tres los rubros a competir y tres los rubros a clasificar. Así que bueno, ya está todo listo. Este sábado a partir de las 21, apertura de predio, 21.30 ya comienza el carnaval.